Bien amigos de RPQ, estamos con Carlos Peguero, la casa de poder de los Leones del Escogido. Carlos, una situación interesante, empatados en segundo lugar con los toros, hoy se enfrentan a ellos mismos esta noche. Anoche le diste bien fuerte a la pelota, me imagino que los ánimos están bien altos. Carlos, ¿cómo te sientes y qué esperamos de Carlos en el resto del camino? Gracias por la invitación, me siento muy bien, gracias a Dios, imagínate, viviendo el día a día, dándole gracias a Dios por cada día nuevo que Él nos está en esta tierra. Y nada, me siento súper contento porque estamos en una buena posición, prácticamente el destino, como quien dice, primeramente está en la mano de Dios, pero también está en la mano de nosotros, no está en la mano de que tenemos que jugar con esta gente y otra gente tiene que jugar con fulano, sino que estamos empatados con los toros y estamos tratando de salir al terreno a dar lo mejor de nosotros, a cometer los menores errores posibles y tratar de ganar el juego. Últimamente te han cambiado tu tercer bate, ahora estás Germán como tercer bate, era tu compañero Moisés quien estaba de tercero. Pero te sientes mejor con Esteban, le estás dando mejor a la pelota, te sientes mejor protegido. ¿Cuál es el cambio que se siente en Carlos Peguero ahora en la alineación? No, imagínate, esas son cosas de uno hacer ajustes, porque a veces uno no está pendiente a quien pongan de tercero, a quien pongan detrás de uno. Uno trata de hacer ajustes en cuanto a cómo lo van a pichar a uno. Me siento bien, tanto como Sierra en tercer bate y Germán también son buenos bateadores, son tremendos bateadores. Germán, imagínate, es prácticamente una leyenda aquí en esta liga y no se le puede quitar mérito. Pero eso es tratando de hacer ajustes yo mismo, tratando de entender cómo van a pichar ese día y hacer ajustes. Los Leones con dos victorias de manera consecutiva, ahora empatados en segundo lugar con el conjunto de los Toros del Este. ¿Qué entiendes tú ha sido la diferencia en esos dos partidos con relación a la racha negativa que tuvo el equipo? Que siempre tenemos la cabeza en alto, a pesar de los partidos que perdimos, a pesar de la mala racha que tuvimos, siempre nos mantuvimos ahí, nos mantuvimos positivos de que íbamos a ganar. Porque prácticamente si tú tienes fe de que tú vas a ganar, tienes que primeramente crear eso en tu mente y mantener la cabeza en alto. Eso fue lo que para mí es una de las cosas claves, que nos mantuvimos con la cabeza en alto a pesar de las malas rachas. Y hemos ganado, gracias a Dios, los últimos dos juegos, que estamos en una buena posición. Ya Carlos, finalmente, mensaje para los seguidores de Los Leones, invitación a que vengan a respaldar su equipo. Sí, ellos saben, imagínate, primeramente que Dios les bendiga y que Cristo les ama mucho, que Cristo les espera. Que sigan apoyando a su equipo, que no pierdan la fe, como he hablado con algunas de mis amistades y mis familiares también, que son escogidistas. O sea, imagínate, que no pierdan la fe, que sigan ahí apoyando al equipo, que sigan apoyándolo porque tenemos mucho para dar. Pues muchas gracias a don Carlos Peguero, la casa de poder de Los Leones del Escogío.